No me arrepiento de nada Espérate No comercás de eso ya Espérate Espérate Es que un secreto Es que tu phenomenon Es que tu czasie Que tu mantenimiento Oh ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Pero qué quieres ser su folla amigo? ¿Qué es eso? ¿Chai vuelve a apretar el culito al pente o no? No es secreto que el chavista enamoraba a mi, pero yo no la la pasaste, feo conche de su madre, chopico En cambio el pente, el pente está tirado Henry Vise con cien estrellitas dice que se acaba de terminar How I Met Your Mother, seriasa compañero, seriasa Yo me había perdido bastante tiempo en mi vida, pero qué bueno que la vi Buenísima, de hecho por eso me llamo Stinson Ese es Víctor por cien estrellitas también, espero se haya arreglado un poquito, le bajamos la calidad del stream, volvimos como antes Porque parece que todavía anda guateando, pero ya era hora de unos golfazos Ya, ven, te invita Acepta ¿Me agregaste, Va? Si, acepta A mi esto es Banana, no? Si, soy yo Acepta MRBANANON Ya, ahí te ve Ya falta Eso va Estoy aquí Van a jugar el mapa normal, eh Estoy aquí Estoy aquí ¿Dobloading algo? Van a jugar el mapa normal, eh ¿Ah, qué? No sé lo ganas, Juan Sabes que lo leer ¿Viste, Teniel? ¡No caes! ¡No caes! Oye, Chubacán lo grití, weón, por favor, weón Tengo problemas con el mapa Tonto, 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 tonto Seguro repetido, ¿cierto? Este es nuevo Ya Voy a ponerle ready Oye, weón Calmao ¿A quién se le escucha una silla? Oh, que botón BAM Espérate, ¿pa' dónde, eh? Ya, pa' dónde, pa' dónde No, ya Ahí se voy, Mario ¡No! ¡No! ¿Qué fue con ese weón? ¡No! ¡Ya me tiraron! ¡No! Edu, culiao Chay, ya, ya Vamos a los caballeros Chay, a los caballeros ¡Pero eso! Los caballeros, weón ¡Ah! ¡Andate, concha la lora! Hice tres tiros, concha la lora ¡Ah! ¡El loco le ha llevado ahí arriba! ¡Mira el loco! ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡Dime! ¡La verdad que no quería hacer eso! ¡Dime callao! ¡Dime callao! ¡Dime que cuesta el día! Bueno, Francisco ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? ¡Oh! ¡No era tan allá! ¡Ah! ¡Acabo de callar! ¡Oh! ¡La hueá peligrosa! ¡Se acuerda que se puede empujar! ¡Dale! ¡Se puede empujar! ¡Uy! ¡Soplo! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Cuatro tiros! ¡No! ¡Esto! ¡No! ¡Cinco tiros! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias, gravedad, weón! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Edu! ¡Uy! ¡Uy! ¡Le falta Ñecle! ¡No! ¡No! ¡Le falta Milo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Le falta Calete Milo! ¡No! ¡Pluma $Yheal! ¡Sosic! ¡Prueba tu adrenaline! ¡Prueba tu skill! ¡Prueba tu skill! ¡Prueba mi skill! ¡Te sacan de la pasada puta la concha! ¡ osobamimo skill! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vayan a probar su suerte! ¡Vayan a probar su suerte! ¡No! 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 ¡Imposible! ¡Mejor me voy por acá! ¡La suerte! ¡La suerte! ¡No! ¡No, weón! ¡No! 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 ¡Me devolvieron! ¡No! Ahora me pase de nuevo Pero si te devuelven sin pegarle a la pelota ¡Pero concha tu madre! ¡No! Si vienen más 15, weón ¡Tres! ¡No! ¡Eso! ¡Con 5! ¡A los 5 tiran hijo de puta! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Eso! ¡Echo de acá! ¡Pero que salgan! ¡Aah! ¡Oh! El portal te desde top! Si, por delante El portal te resetea, weón La Calaverita se dijeron ahí me voy más a cantarse, dock Buenas Carmelo Sub, muchas gracias por tus 5 mesazos de suscripción Don Tomás Roja también, gracias ¿Cómo estuvo el cumpleo? Estuvo Piolita, Piolita, tranquila Bueno, pasé bien Gracias Tomás por la 50 y la Vale Pizarro por 200 Regalo trazado de cumpleaños, muchas gracias ¡Eso! ¡Buenas 20! ¿Quién Jonathan? ¿Tiene 30 más? Eso, Chaya, conche Tomare, húndete ¡Húndete, Chaya! No, te va a estar al pico, güey Dale, 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 por el lado, por el lado ¡Qué rico, Chayito! ¡Qué rico, Chayito! ¡Ah, pues de nuevo, Pente! ¡No, Pente! ¡Oh! 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 Hasta el Chaya llegó, que un gusano culiado, güey ¡Ay, chau! ¿Más cuánto hicieron, muchachos? ¡Qué rico! Son más 12, Chaya, me gustan ¿12? ¿Dónde está el hoyo aquí? ¡Ay, ahí se la juegan así! Son retras de Japón ¡Ahí no era! ¡Oh, conche Tomare! ¿A dónde? Sígueme, fui ¿Qué le pasiste? ¿Qué le pasiste nomás? Sígueme, fui lejos ¡No! ¡Frena! 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 ¡Woohoo! ¡No! Así, conchalora ¡Pudo hasta el agua de la arena! ¡No! 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 ¡Non! No, no, no. ¡No! ¡No! ¿No voy a follar? ¡No! Nooo Allá voy No, me calla en los hoyos No, la concha de tu madre Hay unos moditos de zombi igual, cuidado Me fui a la verga Me empujó el hijo de puta Uy, una cosita ahí No, me he soltado por la mano No, sube por favor Me guarde un poquito Vamos, ¿Dónde está el chivacán? Dale Me clacó la mano Puta la wea, gasta un tiro más El chivacán está Atrás de ahí No puedo gastar el tiro Ahí está Jajaja 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 fallo no el ataque no que hijo de puta eso eso oscuro maldazo vamos oh ah pero mira el one time me choco el abuelonado del bodoque inutil de mierda afirmate pelota tranquila pelotita tranquila pelotita me voy hijo de las mil concha tu madre el 21 conche tu madre había llegado y el maricón me empujó no hijo de perra que hijo de puta no 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 oh lo es un rey no directo a la meta ¿Hola? directo a la meta por el techo si, si, si me fui a la concha de tu madre el chupacán me lo tengo que filetear en alguna ay, ya concha oye, Bodoki Bodoki, tú que no sabes tú guardas posición cuando tu pelota queda quita entonces si tú le pegás a alguien que viene como llegando en movimiento y lo tiras vuelve como atrás, ¿no? ¿dónde llegó? hay que dejar que se quede quieto pero Edu, ¿estás pegando para el otro lado? ¿si la combo va para el lado de la derecha? ¿lo va, Edu? ya, por ahí, un poquito más a la izquierda yo creo que se rió porque ya no le tocó ¿y a qué camino eliges? ese es el lado de la derecha este es el lado de la derecha O sea que es un logro, está yendo No es tan bueno como te pensais Oh me están aplanando Que pasa? De modo que llego al toque Si es terrible es bueno ¿Donde? Chao chayaborao Jajaja Huyo uno, oh no Oh! Huyo! Vamooo Huyo uno uno de ellos Bueno Francisco, es ese Volvieron los golfazos Tienes que ir al punto verde Tranquilito, tranquilito, tranquilito Puedes ir al chivo por favor ¿Donde hicieron el hoyo? No, no, tío Era RNG, ¿no? Era RNG Pero suerte, ¿no? Este buen, ¿dónde está? Tienes que ir al centro André una flecha de madera ¿Un budoque? O sea, esa es mi mea costumbre Jajaja No era ahí Sí, sí, ahí está al medio Sí, sí, ahí está al medio Conció tan fuerte, tranquilo Eso Lo estoy domicando Ahora deja la cámara Jajaja Oh, ya Siempre confío No, ya, weón Loco Ay, un poquito Tiro Oh, este es buen ardo, weón Ah, lo jugaste ya Ya sabe que me voy a ir al culio Tiro ¡Paaaa! Hoy en uno No creo ¿Cómo hizo hoy en uno en día este? Es buenísimo, weón Ah, Chaya rebota Ah, Chaya rebota ¿De dónde he hecho un Chaya que irá aquí, weón? No te creo que empujó al Chaya Echó al Chaya, lo echó pa' adentro ¡Woohoo! Y baja y empujé al Chaya, culiá, adentro de la wea Jajaja ¿Desde Jonathan Martínez, por sí, estrellitas? No sé, no carguen esa pregunta, weón No me carguen si vamos a jugar a esta pura wea vivía No sé, weón, no sé de qué depende el destino del futuro Pues adivino estaría aquí, po' conche de tu madre Ah, más esa pregunta, culiá Esa pregunta, culiá Y en uno, y en uno, y en uno, y en uno Y en uno, y en uno, y en uno Y en uno Y en uno No, weón, le veo muy despacito Ahora, weón, soy a weonao No, no El borde, weón Chavo, ¿qué? Hola, chuto Eso Movio Vamos Vamos Y por qué yo no me estuve acá, no le veo nunca El Chivacán está jugando a esperar el maricón Ah Me chocaron en el aire Me veo en fleta, weón Oye, qué hecho, sale rápido Después El Chivacán está jugando a esperar Ya, conche de madre Te poniste traigo UUUUUU No, que la cagué, weón Conche de tu madre, pase a la verga No 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 No, ahí no, por favor, ahí no Jajaja Mirá, vendí Ah No, pfff Me tiro al... No 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 Llegaron todos No 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 736, no sé ni pronunciar tu nombre, amigo Puta, me fui a la verga con esa Para, para, para ¿Lo trae? Me chocaron No, mira dónde me dejaron Es un tiro mágico Me arreglo Ahora tienen que perder el pente y el chúa Ah no, ya no, tío ¡Esa es Diego, fue en salida! Feliz cumple atrasado con la circuita de cornetazas ¿Cómo expectan a otro que no sea a uno solo? No, 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 no Este chivo fracasando, vamos No, vos no me fui Vamos Esa chivacán ¿De dónde hay que ganar? Patras, patras, patras ¡Eso! ¡Eso! ¡El Penti lo está esperando arriba! ¡Ahí está el Penti! ¡Ahí está el Penti! ¡No, Penti! ¡No, ahora mismo tiene el chubo, güey! ¡Eh, dale! No, ya se movió, ya se quedó quieto, ya se quedó quieto. ¡Pablo, muchas gracias! Volviendo al rincón de los fantasmones. Muchas gracias por las 295 estrellitas, Pablo. ¿Conocer el mundo? ¡Noooo! ¡Lo conocí demasiado! ¡Vamos a 15, por favor, chubaca! ¡Muera, dale, please, güey! ¿Cuánto lleva el chubo, por favor? No, eh, buena, buena. ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos, chubaca! ¡Que se caiga, que se caiga, que se caiga, que se caiga! ¡No! ¡No, qué pasa, güey! ¡Everdubue! ¡A ver, güey! ¡Vamos, sí! ¡Compado! ¡Oye, Everdubue! ¡Sí! ¡Dios, que no se te da, güey! ¡Everdubue! ¡Ven a la casa con Raúl! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No ha cortado la caballada, güey! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Uy, no! ¡No! ¡Oh! ¡Ven! ¡Uy! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Oh! ¡Has hecho un tiro perfecto! ¡Para! 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 ¡Aaah! ¡Bodo! ¡Qué conche! ¡Tu madre! ¡El bodo que me cago en la vida! ¡Aaah! ¡Yo me empujo de nuevo! ¡Chuu! ¡No! ¡No me contó! ¡No llegué! ¡No me contó! ¡Te creo, güey! ¡Vamooos! ¡Multimal! ¿Dónde hay que llegar aquí? ¡No! ¡Ahora tengo jugado! ¡Oh! 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 ¡Para! ¡Oh! ¡Para! ¡Mira! ¡Mira! ¡Su salida en la base ahora! hay un palo que te empuja al tepecho hay un tepecho el saco hueá está mirando a los demás cagón de peso un tepecho el tepecho ya lo vi a la basura el palito Y a jale al chuvagán ¡Nooo no! jajaja ¡Aaaaah! ¡Las devolvio! ¡Lo da bomba y no nos falta! ¡Campealo, campealo! ¡Si voy perdiendo! Bastanas te están utilizando ¡Argh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡No están esperando la salida! ¡Ay no, Besti! ¡Ciela mielo! No veo mucho el chavo No sé pa' dónde va No sé pa' dónde No me llegó igual Ay, soy chaleta Con chaleta, estaba perdido Ya, pero mira ese huevo ¿Cuánto? Ya, tres estilos A ver, no aprende Que no es así de fuerte El más despacio No, me fue el ave No, no, le hicieron el mal timing No, pero la concha la lora Chaya conche tu madre Llegué El chai, ahora ya hay El chai Mirando esto, mirando esto Me quedé bubeado No, puedo pasar Espera, mirá, puedo pasar ¡Puedo pasar! ¡Puedo pasar! Oh, no sé cómo va a ser ya concha la lora ¡Mátalo, Chuba! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Se está utilizando! ¡Mátalo! 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 No queda nadie Más parecido Tengo que ir ¡Mátalo! ¡Se tiene que juntarle! Ay, yo lo voy a sentar al toque, vamos a ver No Yo te dije, perro, tranquilo No, lo ayuntó No, me puse Ya No, hay que hacer la vida imposible Mira el chalqui Shhh, 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 UI Shhh, 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 shhh Chabad, calmado Ya, ya sabéis, ya Ahí llegó Cayó arriba ¡Cayó arriba! ¡Cayó arriba! ¡Ayeno que ten bakın! ¡Vaya hueona! ¿Qué está haciendo esto? ¡No! ¡No! El chajes del ridículo ¡Ja, ja, ja! Tira el chai, tira un tiro perfecto Lo estoy esperando No, va a ser Puta la wea No, va a ser 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 Estos No, va a ser 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 No, va a ser